Ok, ok, ha ocurrido lo inesperado, miren, de verdad que estoy feliz, por un lado sorprendido también Le voy a explicar el por qué, bueno, lo primero es que yo en lo personal de verdad nunca pensé, nunca creí que iba a pasar esto ¿En qué sentido señores? Bueno, ustedes saben que Anuel bajó a los Freilers ayer, al barrio de Rochi, o sea, bajó al bloque de Rochi Se le tiró allá, los artistas grandes están bajando a donde Rochi, señores, Rochi ya se ha vuelto una realidad Les voy a hablar claro aquí a ustedes, Braulio Fogón es muy duro, es un fenómeno, yo diría que es un fenómeno pero de la nueva Pero pasa lo siguiente, es que Rochi ya es la cabra, o sea, yo no estoy poniendo Rochi ni que por encima del alfa para que no vengan los pleitos Estoy diciendo con lo que está pasando con la carrera de Rochi RD, señores, ya es algo increíble, ya yo en lo personal Siendo ustedes, y me voy a meter al medio aquí, voy a hacer este comentario, no lo compararía con Braulio Fogón Bueno, ustedes saben, primero vamos a hacerle esta intro que Anuel bajó para allá Y no solamente a Anuel se le ha tirado al bloque de Rochi, señores, ha bajado Cosculluela, ha bajado Mike Tower Ahora bajó Anuel AA, bueno, miren, ustedes saben que se está rumorando por ahí, hay unas cuantas quiquillas Hay personas que están hablando diciendo que Anuel se está uniendo a Rochi porque le tiene tirre al alfa Porque, bueno, yo en lo personal no puedo decir eso, no puedo confirmar algo que yo no sé No puedo decir que sí, que es por eso, que es por el alfa, que es porque Anuel y el alfa tienen sus quiquillas Que él está unido a Rochi, no es por eso, tal vez simplemente le gusta lo que está haciendo Rochi Le gusta la música que está haciendo Rochi Y aquí, en este mensaje que le envió a Rochi públicamente, él dice que se ve en Rochi Tal vez sea eso, tal vez simplemente es que le encanta la carrera de Rochi Lo que está haciendo Rochi, la música y el manejo de Rochi O como es, y ya, simplemente, pues le tiró la mano Entonces, mi gente, dejen también de decir que es hacer una tiradera No todos los artistas que hayan tenido encontronazos con el alfa Se van a unir con otro artista, disculpen, para tirarle y eso Que yo soy del alfa, yo soy del coro del alfa, del bando del alfa, mejor dicho Pero miren, sin más preámbulos, vamos a leerle el post de Anuel AA En su propio perfil, es que no es cotorra Anuel lo subió a su propia cuenta y le dedicó un post Poco artistas hacen eso, miren, los artistas de verdad, grande así, de la gama de Anuel En excepción de Anuel, porque lo hizo No hacen esto, simplemente tiran una foto, una vaina así Uh, subo al artista que más necesita y ya Pero aquí lo subió Anuel, el caballo Anuel Señores, vamos a leerle aquí hasta lo etiquetó y todo Miren, le dedicó un post, o sea, completo, con foto y de todo Yo anoche estaba con Rochi en el barrio Y Rochi me miró a los ojos y me dijo Yo soy Anuel en el 2016, dijo Y yo le dije, la cabra, este HP se ganó mi corazón, en serio Porque yo me veo en él, y puso la bandera aquí de República Dominicana Tú eres un líder, brother Vamos a sacarte esa visa, sí o sí, en el nombre de Dios Y es hora de que el mundo te conozca en persona El dinero va y viene, pero la palabra es solo una Y es lo único que tenemos como hombre Y bandidos La cabra con la cabra Señores, se la dio a Rochi Se la dio, se la dio Dijo, dijo, dijo que Rochi es la cabra Dijo que Rochi es un líder Y dijo que le van a sacar el... Miren, ya, se está moviendo influencias grandes Ya las grandes influencias se están moviendo Anuel se puso para Rochi, le dio para Rochete Ya dijo que la visa viene sí o sí Estoy contento por el alcalde Porque no solamente debemos celebrar los logros Los éxitos del Alfa, de Chimbala, etcétera También los logros del Rochi ¿Y por qué yo resalto esto? Bueno, no es que yo esté dejando... Dejamos a la cara a nadie Es simplemente de que yo veo que muchas personas Como al Rochi tener el comportamiento que ha tenido Pues ya cuando Rochi tiene un algo así No se alegran tanto Y debemos resaltar esto Anuel, lo primero es que dijo que... Bueno, dijo que se ve en Rochi Dijo que también, pues, es la cabra Es un líder que se ganó su corazón Y habló de la visa Dijo que esa visa se la van a sacar sí o sí Si Anuel AA le da para hacer esos trámites Moviendo sus influencias Tiene disquera también Señores, la disquera que tiene Anuel Puede mover influencias También por Rochi Entonces, bueno, ya saliendo del tema de la visa Viene una canción ahí No sabemos cuál tema es Porque dicen que es Coopera con los Federico Y aquí Anuel dijo Hombre y bandido O sea, él dio aquí un... Vamos a decir un preview de lo de bandido Pero no creo que sea de bandido Creo que es más Cooperas con los Federico Porque ese fue una vez el corte que subió Anuel Tuvieron un acercamiento Yo en lo personal De verdad estoy contentísimo por esto ¿Por qué? Porque es que estoy viendo que los artistas grandes Están dejando el cotiza Están bajando al patio Están bajando a grabar Con los muchachones Farruko también dijo en una entrevista con Molusco Que él se atrevería a grabar con Rochi Y que el alfa no se puede enojar Señores, ya lo que está pasando es una realidad Yo dije ahorita De verdad que no se puede comparar Con Brawler Fogón Brawler Fogón Del dueño del Bajo Mundo Está bien Dueño del Bajo Mundo Pero ya Rochi debe enfocarse en otras aguas O sea, aguas internacionales Rochi Dale banda al Bajo Mundo Y ponte para las aguas grandes Busca el océano No, es verdad señores O sea, yo en lo personal Mire, yo Ustedes han visto Si quieren vean los videos Como se habla aquí del alfa Como se habla Vamos a decir del contrario ¿En qué sentido? Del contrario de Rochi El alfa no es contrario Porque yo en lo personal Soy fanático full del alfa Pero estamos hablando De los contrarios de Rochi Fíjense aquí Que aquí hablamos muy bien Del contrario O sea, de Rochi Vamos a hablar también bien de Rochi Y es que Rochi merece Su, su, su Su internacionalidad ¿En qué sentido? Ya aprobada Que ya dejan de decir Que Rochi del Bajo Mundo Ya, vamos a darle banda a eso Brawler que se quedó Con el Bajo Mundo Y Rochi que aspira A las aguas internacionales Luego de esta canción Con Anuel AA Luego de estas palabras De Anuel Y luego Es que miren Es como dice el alfa Que el bobo no es llegar El bobo es mantenerse ¿Qué ha hecho Rochi? Desde que salió O vamos a decir Desde que tuvo su auge Que creo que fue 2019 Exacto Ya, no se ha despegado más 2019, 2020, 2021 Yo creo que es más Yo creo que Rochi Desde el 2017 Por ahí Lo está haciendo O 18 El lema es señores Que Rochi se ha mantenido Y eso es Rochi graba con quien sea Y lo pega Porque miren a Sky Movie Que lo pegó Chamaquito lo pegó Nadie lo conocía Hasta que grabó con Rochi Bobo de verdad No solamente él Chucky de Leguá Entre otros nuevos talentos Es el mismo honguito Que nadie lo conocía Lo sacó Lo exhibió A la luz Mi gente Y todo el nuevo talento Que Rochi agarra Es para pegarlo Mi gente Pero ya Vamos a hablar A lo que venimos Creen ustedes Ya vamos a dar A la gente Porque la gente Yo sé que viene A través Creen ustedes Que no el doble Rochi y Red Se han unido Para tirarle al alfa El jefe Si o no Yo lo personal Voy a dar mi opinión Personal No todo gira En torno del alfa Ojo Soy fanático del alfa Pero hay que ser claros El fanatismo No me puede nublar La mente Ni me puede nublar La vista En lo personal No todo gira En torno del alfa No todo lo que haga Resaltar las cosas positivas Vamos a dejar de sacarle Chisme a todos A no el doble Rochi y Red Se unen Para una canción A no el doble Envía mensaje A Rochi Y sube una foto A no el doble Publica la foto De Rochi En su instagram Y le dedica El siguiente mensaje Señores Y esto es Una Realidad Rochi y Red Uno de los artistas Más internacionales De aquí De RD También Bad Bunny Lo estaba aquí Andando No se sorprendan Cuando Bad Bunny Tira un tema Con el rochete Pero suscríbanse Al canal Activen la campanita De notificaciones Keep supporting Y nos vemos En la otra